El gobernador provincial de Puerto Plata, doctor Iván Rivera, convocó en la mañana de este martes 2 de junio a todas las instituciones y organismos que forman parte del COE con motivo de haberse iniciado el pasado lunes 1 de junio la temporada ciclónica del año 2015. Estuvieron presentes representantes de estas instituciones en la cual se intercambiaron impresiones de cómo están preparadas cada una de ellas alrededor del COE para enfrentar cualquier eventualidad que se produzca ante la visita de un fenómeno atmosférico que se inició precisamente este 1 de junio y dura esta temporada hasta el 30 de noviembre. A las distintas instituciones, gracias por acompañarnos, gracias por recibir el llamado y venir. Sabemos que fue con bastante premura, pero no podíamos esperar, puesto que, como todos saben, ya la temporada ciclónica se inició el 1 de junio y va a tener una duración hasta el 30 de noviembre. Aunque ya la tormenta ana, azotómea, es decir, puede haber sido una tormenta subtropical, lo tropical, lo tropical que se produjera y nada, siempre ocurre algo antes y también puede ocurrir después de la temporada. Por eso ya tenemos que estar alerta a todos y comenzar este dispositivo de los organismos de seguridad, todos para tratar ese evento de los ciclones del Atlántico. Por eso, esta vez nosotros tenemos la intención de que el protocolo que utilizábamos pues se varíe un poquito en cuanto a que cada uno de ustedes dice lo que tiene. No, esta vez yo quiero que cada uno de ustedes entiendan por escrito lo que ustedes tienen, firmado por cada institución, puesto que algunas veces encontramos que quizás no llega a tiempo, quizás no tienen y realmente si tenemos ya con qué en las manos cumplir con los requisitos que ustedes han dicho que pueden aportar con toda la logística que pueden aportar. De modo que sí le voy a agradecer que esta vez, todavía será tiempo a muchas personas que aquí no le veo, que realmente puedan enviarlo a la gobernación para que la defensa civil lo reciba y se haga eco de todo esto y haga la relación de todo lo que se quiere para que sea repartido a cada uno de ustedes. Me siento complacido de que estén aquí y hoy vamos a dar apertura a lo que es el operativo de la temporada. En esta temporada ciclónica llevaremos a cabo una campaña de concientización a todos los niveles, o sea, llámese a un tal vecino, jugué contigo, instituciones civiles y civilizadas. Sabemos que los medios digitales, las redes sociales ahora mismo son los medios de poder transmitir mejor las ideas y más rápido. Están constantemente, haciéndome avanzar de acuerdo, poder anotar el precio de la defensa civil de Puerto Plata, al igual que mi WhatsApp, que la mayoría no tiene. Van a estar recibiendo informaciones y boletines de a venta temprana, ante cualquier cualidad que nos presenta. Al igual que todos los centros colectivos estarán disponibles para, en caso de que tengamos que le ocurrir a alguna persona, y ya tenemos la coordinación con la regional de educación, al igual que con la UAS, que es el centro colectivo más grande, de más capacidad, en caso de tener que hacer una evacuación entre un personal de seguridad, entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, al igual que un personal capacitado que va a dar a la institución de la prevención, la Universidad Civil, Rurroa, Bollero, Pestaldeada, Paracá, Castelo, Pio, que ya hemos recibido ciertas discusiones en cuanto al cambio de los centros colectivos. Yo quiero decir que estoy presta a ayudar en todo lo que sea. El nombre de los ciclones de 2015 se llama Ana, Bill, Claudette, Dani, Erika, Fred, Grace, Henry, Ida, Joaquín, Kay, Lagri, Mindy, Nicolás, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda. Anteriormente esperábamos que viniera el fenómeno, que llegara, y ahí empezamos todos a correr como locos, a la mayoría sin política, sin una división, una cabeza, que debe ser siempre la organización de Puerto Plata. Y hacíamos algo de las posibilidades, y ahora la cosa ha cambiado, y eso para nosotros lo viene de muchos grupos de técnicos de inteligencia. Ciertamente, la Policía Nacional en Puerto Plata está cambiando su plataforma de comunicación, de análogo a digital. Están haciendo las primeras pruebas, tenemos dos o tres semanas haciendo pruebas. Esa comunicación se va a internazar con 9-1-1 Santiago y Santo Domingo. Saben que 9-1-1 estará funcionando en varios meses aquí. Pero vamos a llevar la inquietud suya al conocimiento de Santo Domingo. Cada vez se hace más necesario y urgente ultimar detalles para el posible paso de algún fenómeno natural por nuestra provincia, por nuestro país, dado el hecho de que la naturaleza cada vez responde con mayor fuerza ante estos fenómenos. Nosotros desde la Nación estamos preparados para colaborar, tenemos técnicos que también pueden ayudar con los talleres y ese tipo de cosas. O sea, que estaremos a la imposición de todo lo que haya que hacer, y además para tomar cualquier cosa.